El tiro libre, rebota en la barrera, Ciolis le queda a Salpígides que mete ese pelotazo al área. Nitroglu para marcar el primero para Grecia, a los 14 minutos de la primera etapa se ponía en ventaja el conjunto local. El delantero del Olympiakos convirtió dos goles en la fase regular de eliminatorias, fueron ante Lituania y Lichtenstein. Este gol anulado a Grecia por posición adelantada, Gabriel Torje con el tiro libre. Pero esto era para Rumania para que Bogdan y Stanton de cabeza pusieran el empate para el conjunto visitante. El delantero de 26 años convirtió un gol en la fase regular de eliminatoria, fue ante Andorra. Samaras el pelotazo, Torosidis de primera con el pase al medio y Salpígides para marcar el segundo de Grecia a los 20 minutos de la primera etapa. El delantero del Pau convirtió tres goles en la fase regular de eliminatoria, fueron ante Eslovaquia, Letonia y Lichtenstein. Nos vamos al segundo tiempo, Samaras con el tiro libre, Hatsoranis, Peina y Mitroglu. Para el tercero de los griegos que se ponían como locos es una buena diferencia a los 21 minutos de la segunda etapa. Doblete para el jugador del Olympiakos, la última vez que facturó por duplicado con su selección fue el 14 de agosto pasado ante Austria. Procide con el tiro libre, Rath que saca, Maniati se mete al área, Sciolis de taco, Mitroglu y Tapa-Lobont. Punto. Quería seguir marcando más Grecia, Olebas, Bostin Lázaro con la falta desde atrás. El árbitro le va a mostrar la segunda tarjeta amarilla, doble amarilla roja afuera. Romano se quedaba con 10 en tiempo de descuento, lo toca ahí en la rodilla. Final, Grecia tomó ventaja de 3 a 1 en la serie. ¡Gracias!